Un saludo a las noticias de Javier Mesa-Reds. Yo soy Paco Cabañés, jefe de comunicación y difusión del Museo Valencia de Etnología. Como sabéis, se va a celebrar en breve el Día de los Museos, que este año va sobre paisajes culturales, y el Museo Valencia de Etnología tiene una serie de actividades centradas básicamente en tres aspectos. Uno que sería una primera visita a la sala en la que estamos, a la sala de ciudad del Museo Valencia de Etnología, y también vamos a realizar dos actividades que no serán dentro del museo, sino que se realizarán fuera de nuestras instalaciones. Una se realizó este sábado pasado y fue una visita a los paisajes de piedra seca de la zona de la Marina, en concreto del municipio de Saló, en Alicante, y este domingo acabaremos con una actividad que solemos hacer y que hemos introducido dentro del programa del Día de los Museos, del Día Internacional de los Museos, que es la visita a nuestros almacenes en Vétera, para que, de alguna forma, los visitantes puedan conocer cuáles son las herramientas que permitirían a las sociedades tradicionales, de alguna forma, convertir, cambiar y reestructurar el paisaje.